Lan Antu Ma puche feyentun meo, kakye eitun niekei tu faci zungu Primero muli, Lan Antu, Malongi Tantu, Ka Tuminyi Tantu Ma puche nyichum niechi asumne fiel, tu faci zungu Tiantu malongi kei, kam Tiantu waecha kei, kuyenengu Fey ni waechaan meo, wulkeita zungu Fey konsumini fule Tiantu, feyita waecha ke zungu muleai, pikeita che Fey nuyun mapu, pao kum sengu ni, kam tripapan lafken mulele Fey, fey meo maitati mulepeita lan Antu, pikeita che Welu, konsumini fule Tiantu, feyita waeuita Antu, pikeita che Fey niwe wam, pumapuche, ngellipukei, kakye eke kumpengei Fey niwe ngenomta Antu, fey meo, muleamta kumeke zungu Fey niwe yana moitati mulele Fey niwe Stromjito Kei niwe kisi Fey niwe kicz Fay niwe la Relu Fey niwe